FFM, 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 el voto jamás dice 3, 2, 1, FFM FFM, la primera vez que te veo para ser más sincero Y no me quieres ver por racista o por extranjero Yo vengo de Venezuela para serle más sincero Que se llama que uno sí puede vivir sin dinero Yo, yo, yo ¿Te hace perro? Disparo con fuerza, le voy a volar el cramio Soy un banquero, un banquero, yo si tengo ya dinero Yo te veo, yo te veo y ahora simplemente te vas a volar, te vas a elevar, ahora te vas a trevantar Yo no sé qué le pasa a este nigga, no me digas perro, que los perros yo me los como en esta partida Miren ese cuerpo de sapo, miren esa chiva, es un sapo, es un batallante o me trajeron la comida Yo, yo, yo